Nacimos en el campo, somos una empresa y todas las soluciones. Creemos en los proyectos, estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Le presentamos Agroempresa Máquinas Agrícolas. Somos representantes oficiales de CASE, empresa líder a nivel mundial. 160 años de tradición e historia respaldan la calidad de nuestros productos. Formamos parte de una red mundial de 4.900 concesionarios, con una amplia gama de equipos y modelos. Somos parte de la historia del tractor. Tenemos en nuestro seno el ADN de la primera cosechadora axial. Una respuesta para cada necesidad. La tradición nos distingue. Ya en 1884, CASE ofrecía al mundo máquinas agrícolas autopropulsadas. En la actualidad, Agroempresa Máquinas Agrícolas es un importante eslabón de la presencia de esta marca en el país. Encarnamos la historia de CASE, que desde 1890 estableció en Buenos Aires la primera filial en América Latina. Somos portadores de sus valores, su calidad, la excelencia de sus servicios. Conjugamos la tradición CASE con la cultura agroempresa y el resultado es la satisfacción total del cliente. Nuestro departamento comercial y postventa es el aliado que los productores y contratistas necesitan. Conocemos sus requerimientos y tenemos la respuesta a todas las inquietudes en unidades nuevas y usadas. Nuestra área de postventa cuenta con toda la gama de repuestos originales, asegurando tener el producto que necesita cuando lo necesita, ofreciendo una garantía extendida con los precios más competitivos. Contamos con un servicio oficial, con más de 200 horas de capacitación, con especialistas de fábrica, junto a nuestro taller móvil que llega hasta donde hace falta para solucionar cada problema, las 24 horas del día, los 365 días del año. La marca líder en maquinaria cero kilómetro, los mejores usados, beneficios, todos los repuestos, servicio oficial y taller móvil, sumado a los mejores precios y toda la financiación. Agroempresa Máquinas Agrícolas de Grupo Agroempresa Argentina. Argentina. Una empresa y todas las soluciones.